Esta canción me dedico con todo cariño para el amor de mi vida, mi esposa. Yo que tanto te quería, ahora sufro una pena al pensar que te fuiste de mi lado Para nunca regresar, regresa pronto mi vida, ya no me hagas más sufrir Sin tu desorbida mía, sin tu desorbida mía, sin tu amor lo he de mí Por tu culpa estoy sufriendo, no me puedo consolar Fuiste mala y traicionera, fuiste falsa y traicionera Que condena y de paga Regresa pronto mi vida Ya no me hagas más sufrir, sin tu desorbida mía, sin tu desorbida mía, sin tu amor no he de vivir Por tu culpa estoy sufriendo, no me puedo consolar Fuiste mala y traicionera, fuiste falsa y traicionera Que condena y de paga Que condena y de paga